Y vuelven los accidentes a la ciudad de Buenaventura. Esta vez se registró un accidente entre un colectivo y una tractomula en el sector del Piñal. También se registró otro de estos incidentes en el sector de San Luis, lo que impidió el paso por varias horas durante esa mañana. El accidente se registró a eso de las 8 y 30 de la mañana de hoy. Este colectivo colisionó contra una tractomula que transitaba a la altura de una bodega en cercanías al Piñal. Fue necesario utilizar herramientas especiales del Cuerpo de Bomberos para sacar al conductor y el ayudante del colectivo que quedaron atrapados. Estamos en un procedimiento, otro lesionado en la entrada del barrio de San Luis, cuando la central de radio nos comunica que acá en Servil que hay otro accidente. Entonces al lugar que llegamos encontramos el tratocamión y el colectivo implicado en el accidente. Hasta el momento se tienen dos hipótesis con respecto al caso, exceso de velocidad o imprudencia. Sin embargo, todo está en investigación. Al parecer pues eso es materia de investigación porque como es una zona de hoyga, no sabemos si el tratocamión estaba en la vía o el iba a girar o el colectivo por el exceso de velocidad, no sabemos exactamente las causas. ¿Cuántas personas resultaron heridas en el hecho? Al M1 nos informan el conductor y al ayudante. Por fortuna el colectivo no llevaba pasajeros a bordo. Minutos antes de este accidente se produjo otro a la altura del barrio San Luis, donde una motocicleta colisionó con un carro particular. El motociclista resultó herido. Uno de los heridos de este hecho fue el conductor del colectivo. Fue llevado al Hospital Departamental de Buenaventura. Estuvimos hablando con él y nos explicó más o menos qué fue lo que pasó. Con heridas leves en sus piernas y la mano izquierda se recupera satisfactoriamente el conductor del colectivo que sufrió el accidente. El hombre aseguró que en el hecho pudo haber un descuido por parte del otro conductor que no habría encendido el direccional. Y pues cuando yo iba a hacer el quite, porque yo vi la mula ya que ella iba, yo dije no, pues yo ya no le, yo sentí ya que la mula ya estaba prácticamente parada, porque yo de lejos pues yo pensé que la mula estaba pues andando, porque no tiene ninguna señal de pare ni nada y pues en un carril de velocidad. Entonces pues yo cuando ya la sentí tan cerca, yo voy a hacer el quite, pero como tenía una buseta, un taxi ahí al lado, entonces yo para no hacer un daño a ella, entonces yo mandé el freno a fondo, pero eso se fue, eso ría cuando tú le pegué. El director de urgencias del hospital manifestó que las heridas son leves hasta el momento. Sí, se recibe aquí en el servicio de urgencias un paciente joven, tenemos la información que es conductor de uno de los vehículos colisionados, pues ya evaluado por el grupo de médicos de aquí del servicio de urgencias, la información es que el paciente viene con signos vitales estables y con contusiones pues a nivel de muñeca del lado izquierdo, rodilla y tobillo del lado izquierdo, y la pierna derecha, con escoriaciones también a nivel de extremidades inferiores, pero el paciente viene hemodinámicamente estable, los signos vitales están muy estables, se espera pues la toma de las radiografías correspondientes pues y decidir pues más tarde, posterior a la evaluación de los rayos X, pues la conducta a seguir. El ayudante del colectivo también resultó con heridas en uno de sus brazos, el vehículo sufrió graves daños en la parte delantera por el fuerte impacto. Salón de eventos Faisuri, el mejor lugar para todo tipo de eventos sociales en Buenaventura, haga de su reunión un momento inolvidable, dirigido y animado por el DJ número uno de la rumba en Buenaventura, Héctor Chiqui Castro de la Salsa, la mejor rumba y sonido, ubíquenos en la entrada principal del barrio Gran Colombiana, en la carrera 56A, número 454, teléfonos 315-504-9143 y 318-239-8827. Salón de eventos Faisuri, un grupo de expertos trabaja para ustedes, para que su evento sea de éxito y garantizado.